27 de febrero, 470, Virreina, Palma, Palmilla y Casas Matas. ¡Hola! Hoy vamos a ver los campos semánticos, que son como los barrios de las palabras. Como sabéis, dentro de un barrio viven muchas personas diferentes, pero todas tienen en común que son del mismo barrio. Pues lo mismo pasa con las palabras. Quédate a ver, a aprender con Onda. Los campos semánticos son grupos de palabras que tienen significados relacionados entre sí. Por ejemplo, el campo semántico escuela incluye maestra, pizarra, libro, alumno o alumna o lección. Pero una palabra puede pertenecer a varios campos semánticos a la vez. Por ejemplo, el campo semántico empleo incluye la palabra doctora, maestra, científica o pintora. Existen seis campos semánticos diferentes. El primero es el campo semántico cerrado, en el que hay unos ciertos elementos y no se puede sumar ninguno más. Por ejemplo, los 12 meses del año, los días de la semana, las notas musicales o los colores primarios. Y también están los campos semánticos abiertos, a los que sí podemos sumar otros elementos. Por ejemplo, el campo semántico, un parque de juegos, puede incluir un balancín, un tobogán, un columpio, una palmera. O podemos incluir otros muchos elementos, como una noria. Y por otro lado, están los campos semánticos asociativos, que incluyen elementos próximos a la realidad a la que se refieren. Por ejemplo, el campo semántico de fontanería, que incluye fontanera, tubería, ducha, grifo o agua. Está el campo semántico de los antónimos, formado con palabras, con significados opuestos entre sí. Por ejemplo, el campo semántico de cantidad incluye poco y mucho. Y los dos últimos campos semánticos. El gradual, donde los elementos que lo incluye forman una escala con matices. Por ejemplo, campo semántico, temperatura, que estaría entre helado, frío, fresco, calor, cálido, ardiente y lineal. En el que sus elementos tienen una relación entre el anterior y el que viene después. Por ejemplo, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Como veis, los campos semánticos pueden ser de varios tipos a la vez. Por ejemplo, animales de granja, el caballo, el cerdito, los pollitos, son a la vez abiertos y asociativos. O las notas musicales, que a la vez son graduales y cerradas. Y ahora tú, a ver si adivinas cuál es el campo semántico de estas palabras. Baloncesto, natación, fútbol y esgrima. Y de estas otras, flamenco, colibrí, búho y águilea real. Y por último, una malagueña. ¿Cuál es el campo semántico de pitufo, mollete, cortado o chocolate? Y la última, ¿cuál es el campo semántico de palma palmilla? Mándanos tus respuestas al WhatsApp de Onda Color al 656 60 85 14. Hasta otro día en Aprender con Onda.